Baila, baila, baila amor en ese ritmo caliente Mueve tus caderas, que el embrujo de tu belleza me hace soñar Baila, baila, baila amor en ese ritmo caliente Mueve tus caderas, que el embrujo de tu belleza me hace soñar Baila, baila, baila tu figura tan sensual Baila, mi hermosa morena, que te voy a amar Baila, baila, baila tu figura tan sensual Baila, baila mi hermosa morena, que te voy a amar Baila, baila mi hermosa morena, que quiero me dice tu pierna arena Ven a mis brazos juntos iremos a bailar Baila, baila mi hermosa morena, que quiero me dice tu pierna arena Ven a mis brazos juntos iremos a bailar Música Baila, baila, baila amor en ese ritmo caliente Baila, baila mi hermosa morena, que el embrujo de tu belleza me hace soñar Baila, baila, baila mi hermosa morena, que el embrujo de tu belleza me hace soñar Baila, baila, baila mi hermosa morena, que el embrujo de tu belleza me hace soñar Baila, baila mi hermosa morena, que el embrujo de tu belleza me hace soñar Baila, baila mi hermosa morena, que el embrujo de tu belleza me hace soñar Baila, baila mi hermosa morena, que el embrujo de tu belleza me hace soñar ¡Gracias por ver el video! En las mil brazos juntos iremos a bailar En las mil brazos juntos iremos a bailar